11.25 minutos aquí en el rumbo del país, nuestro amigo y mejor abogado, Cándido Simón, a orientarnos, a orientarnos como siempre nos orienta a nosotros y al país sobre temas que se necesita mucho seso para poder orientar sobre ellos. Bienvenido Cándido, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, buenos días. Les tengo una primicia. Como este es el rumbo, tengo entendido que hay gente que habían salido de la casa vieja y se están reenrumbando. Están regresando. Bueno, déjame decirte una cosa. Quien vuelve al lugar de donde salió, ni estaba bien orientado cuando se fue y mucho menos cuando regresó. Hay una frase que dice que el que no avanza retrocede porque estarás tan atrás cuanto haya avanzado el siguiente. Cándido, evalúanos, porque hace falta, evalúanos la sentencia del primer tribunal colegiado sobre el caso de Odebrecht. Nosotros ahí con ustedes, lo compartimos en otros medios, de que tenían que reorientar ese proceso durante la fase investigativa. Lo dijo Alejandro Vargas, que le devolvió la petición de homologación. Le dijo, no es que no se pueda hacer acuerdo. Lo que pasa es que esta no es la moda la forma de someterlo. Se lo dijo Miriam Germán, siendo jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y recuerdo que en el caso de Alejandro Vargas, cuando solicitaron la homologación del acuerdo con Odebrecht, él se lo devolvió, repito, diciéndoles, no es de esta manera, aunque pueden hacerlo, pero no es así que se somete. ¿Sabe cómo se sometía a petición de la ley? Y lo dijimos aquella vez. Mediante un plea bargain, es decir, una pena preacordada, que consistía en que Odebrecht se declaraba culpable y le condenaban a una multa de 84 millones de pesos, que era el monto asignado, ¿no? El monto que supuestamente, 84, 96, qué sé yo. El monto que se afirmaba que habían utilizado para conocer funcionarios. Y con eso ya servía esa declaración como fuente de información para el proceso. O la otra posibilidad era que lo llevaran mediante un anticipo de prueba, interrogaban al representante de los deberes aquí, y entonces este ratificaba e informaba cómo proveyó ese dinero y además a quién corrompieron. Pero eso no se hizo, por lo cual se hizo mal el proceso. Esto no significa, vamos a estar claros, que Ángel Rondón y que Díaz Urba sean inocentes o sean culpables. De hecho, tontos no somos. Ahora, el proceso lo construyeron mal y yo digo que lo hicieron deliberadamente. Eso es lo que se llama ignorancia deliberada, que es un nuevo tipo de derecho de negocios. Para el tema del lavado de activos y los papers, Panamá Papers, que es cuando tú deliberadamente ignoras que esas compañías, no todas, que ese procedimiento es un mecanismo para evadir impuestos fundamentalmente. Creo que se llama teoría de la ignorancia deliberada. En este caso, ignoraron deliberadamente el procedimiento, con la gravante, deliberadamente para que al final se cayera, que eso fue el plan. Y déjenme decirle algo importante. Recuerdo que ellos presentaron, Jean Alain presentó una planilla de asesores. Como usted ha visto la planilla de asesores, o unos eran empleados de Jean Alain, asesores de Jean Alain, pero en otro sentido, y otros eran gente allegados a Díaz Rúa, allegados a Díaz Rúa. Y quien le asignó el abogado a Leo Debrez, quien se lo buscó, fue uno de esos asesores allegados a Díaz Rúa. Entonces, y otros, los asesores de quien se valió el Procurador General de la República, no todos, no todos, y entre esos no todos, incluyo a Valentín Medrano, en realidad eran gente con conflictos de interés y lo asesoraron mal, o por desconocimiento de causa, o lo asesoraron mal, de manera deliberada para que saliera mal. Pero eso es todo. Y déjenme decirle una cosa. Va a doler lo que voy a decir. Primero, esperen el descargo en Corte de Apelación, o la Suprema Corte de Justicia, o el Tribunal Constitucional. Después, atención surún, después no estén acusando a Luis Enrique, que lo descargaron porque Luis Enrique influyó y que Daniel lo ayudó. Porque es que el proceso está mal construido. Y las juezas dispusieron descargos de una parte y condenaron a Rondón y a Díaz Rúa, probablemente para dejar algo de carne al boa. Esto es una especulación. Yo me escribo ahí, yo creo, especulo con eso. Cuando usted ve el contenido de la decisión en la parte del dispositivo y la explicación, es difícil que logren encontrar una motivación adecuada y razonable para sostener esa condena. Por lo cual, esperen descargo más adelante. De ellos dos también. Y otra cosa, voy a decirlo aunque duela. Si yo fuera Ministerio Público, no recubro esos descargos. Wilson Camacho tiene demasiados temas importantes a qué dedicarse para seguir perdiendo tiempo en esa pendejada, que él no participó en esa mala construcción porque lo aislaron. Jenny Berenice tiene demasiado trabajo en temas trascendentes para seguir perdiendo tiempo en eso, porque a ella la aislaron también. ¿Y sabe por qué las aislaron? Porque son irredentos, porque no cogen corte, porque no aceptan líneas. ¿Tú ves? Por eso los aislaron. Y varios fiscales de ahí, que son gente con calidad y contenido, los tenían ahí para firmar papeles. No los tenían, no les daban prioridad. No les daban preeminencia. Y cuando ellos recomendaban algo, como debía ser, no les hacían caso o los aislaban. De manera que eso se hizo deliberadamente para que quedara mal. Y ahí tenemos las consecuencias. Lo grave es, Domingo. Lo grave es que le maten las expectativas a la gente. Eso es lo grave. Que le creen expectativas para que después, cuando sucedan estas cosas, la gente se decepciona y entonces perdemos toda credibilidad. Pues la gente asume que la justicia somos todos. Los jueces, los fiscales, los abogados somos todos malos. No lo es así, pero la gente lo asume como tal de manera global, bajo el criterio de que en esto supuestamente nadie sirve. En consecuencia, la gente pierde la credibilidad en la justicia. Y en una sociedad donde la gente pierde la credibilidad en la justicia, la tendencia es la venganza privada y que los actos de violencia se incrementen y se afecta el sistema democrático. Cándido, Cándido, a propósito de ese resultado, como no se puede hacer acusar a la gente dos veces por la misma causa, ¿con ese resultado se liquidó, ya no está abierto el caso de la Odebrecht? No necesariamente, porque Jean Alain creo que dijo que no estaban todos los que son. De manera que si hay otros, pueden ser procesados a quienes no se puede ya investigar. No es acusar y juzgar solamente, no. La Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos dice perseguir dos veces por la misma causa y una investigación es una modalidad de persecución. Consecuentemente, no es solo no juzgarlos, porque juzgarlos va a ser de judicial. Es no perseguirlos siquiera a los que ya persiguieron. Hay dos ejemplos que sucedieron en gestiones anteriores. El caso del ex presidente de la Liga Municipal Dominicana y senador Sempiterno de Higüey, Amal Arísti Castro, que le hicieron una investigación creo que en la gestión de Radamés Jiménez, y el entonces procurador para asuntos anticorrupción, Otoniel Bonilla, dispuso un archivo provisional, pero que ya le había investigado. Y entonces, cuando fueron a reabrir, recuerdo que Irodito Reyes, que fue el juez de la instrucción designada, designado para esa reapertura que solicitó Francisco Domínguez Brito, ya siendo posclado a la General de la República, Justamente rechazó la reapertura bajo el criterio de creación. Primero, que el archivo provisional para siempre no existe. O es provisional o es permanente. Y tú no puedes archivar un asunto provisionalmente para algún día. Tiene 10, sin fecha fija. Eso no es provisional, es permanente. Entonces, Irodito dijo que eso implicaba una doble persecución y evidentemente ya no pueden juzgarlo, investigarlo y procesarlo por los hechos que se le imputaban. Ese, no recuerdo que otro caso, también con características semejantes, han sucedido como precedentes. En palabras muy llanas y muy sencillas, lo voy a repetir. Si yo fuera el Ministerio Público, yo no me pusiera a estar perdiendo tiempo recubriendo esas sentencias de descargo porque al final de la historia no creo que vayan a ninguna parte. Y esta gente tiene demasiadas ocupaciones, demasiados asuntos importantes que hacer para seguir perdiendo el tiempo. Por cierto, voy pasando por Najayo. Aquí usted está el Najayo. Azul, precioso. El edificio nuevo. ¿Le puedo mandar un saludo de parte de ustedes? Sí, sí, sí. A Jan Alay. Sí, porque a Jan Alay hay más gente. Es pero a Jan Alay. Un saludo, un saludo con tinta de Odebrecht. No, con tinta, como lo dicen todos los periodistas. Con petróleo. Con petróleo. Pero el punto es que nadie se alegra de esas desgracias, pero a veces se buscan. A veces se buscan. Claro. Esa más querer que se buscan. Pero el punto es que yo, honestamente, no me pondría a perder mi tiempo en eso. Gracias. Escúchame. Cosa que no entendieron, no comprendieron de Francisco Domínguez Brito, que en el caso Ofelia Bautista se la jugó de todas todas. Y cuando lo descargaron, que Miriam salió del caso, y creo que a Yelan, que entonces nombraron la quinta jueza, una persona allegadísima a un ayudante, esposa de un ayudante procurador general de la República, ayudante de la Lama Jiménez en su ocasión, que la subieron de corte de apelación, la famosa quinta jueza. En el caso de Felipe Bautista, cuando lo descargaron ahí, con votos disidentes de Miriam Angelán, Francisco Domínguez Brito dijo, yo no voy a recurrir a eso. Y es verdad, no hacía sentido. ¿Saben por qué? Porque es que Mariano Germán lo estaba esperando. Y ya Mariano Germán había emitido juicios de valor, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre la inocencia de Felipe Bautista. Entonces no se han sentido apelarlo, no lo comprendieron, no lo entendieron, pues yo compartí el criterio. Lo mismo que comparto ahora, de que no debe estarse perdiendo tiempo, cuando usted sabe cuál es el resultado final. Sí, te entiendo tu punto. Gracias, Cándido. Muchísimas gracias. Domingo. Ey. No me quiero ir sin dejar sentado a las bases de lo siguiente. El nuevo director de la policía es un hombre de teoría de manos recias. Eso dicen. No, esa es la verdad. Ese fue el que le consideró a la gente, a las señoras que estaban celebrando una boda en Alta Vista y después en Barahona, él era el que confrontaba a todo el mundo, y ordenaba y autorizaba que metieran a las casas, a gente de las casas, en la ocasión del toque de queda. Ojalá que él sepa que ahora es un gerente, que ya no es el director regional, que ahora es el gerente de la policía. Y a mí me parece que el presidente lo que quiso fue mandar un mensaje, y esta parte está bien, de que hay que respetar la autoridad, porque había un relajo con eso. Gente dándole bofetada a los dirigentes, y policías emburjados a las trompadas y con gente. No, no, no. Eso, había un proceso de relajamiento de la autoridad, y parece que ese es el metamensaje que el presidente quiere enviar. Es la respuesta del presidente a esa situación. Sí, sí. Después vamos a analizar esto, porque se nos está yendo el tiempo hoy, pero es importante porque tú eres un conocedor de las intríngulis policiales, y además ha construido una visión de reforma sobre la policía. ¿Qué es importante que la veamos aquí? Cómo no, cómo no, cómo no. Gracias, Cándido. Muchísimas gracias. Con mi mascarilla y tengo mis tres vacunas. Pues venga para acá, porque Fafi y yo no hemos puesto seis. Y dice, ponga más, me la pongo. Gracias, un abrazo. Domingo, Domingo. Cuando yo, cuando me dijeron que era Pfizer, yo le dije, pues póngamela, porque cuando Pfizer hizo la vieja, yo no pregunté.